Estamos aquí con Emma Solorzano Carrillo, ella es directora de deporte de la SEPT de Jalisco. Queremos saber su opinión sobre el respecto del mini badminton. Usted sabe que es un deporte nuevo en los Juegos Escolares. Sí, es un deporte de exhibición que en Jalisco ha tomado mucha fuerza. En Jalisco ya están elegidos para Panamericanos dos elementos. Y ahorita vamos porque sean elegidos para la SEPT 11, Alan Morales o Rodrigo Morales. Ok, opinión al respecto sobre la infraestructura, la organización. ¿Cuál fue su primera impresión al entrar aquí y ver todo este tipo de instalaciones? La verdad me sorprendí porque de las instalaciones y de la organización que ha tenido los Juegos Escolares ha sido la mejor. Los niños están muy motivados, se sienten como si estuvieran en unos Juegos Olímpicos. Dado que se les ha dado la formalidad que el evento merece. Tienen árbitros en donde los árbitros están tomando la posición que deben de tomar. Y bueno, yo los felicito realmente por la organización de este evento. Ok, en Jalisco el deporte realmente está convencido del proyecto del mini badminton. Lo que es en los Juegos Escolares apoyarlo. Totalmente. En Jalisco vamos a llegar y de hecho hay un proyecto para comprar más material de badminton. Ya que ustedes saben que las escuelas muchas veces apenas cuentan con balones de básquetbol, fútbol, lo básico. Y bueno, estamos logrando una gestión para tener material deportivo de badminton. Ok, incluyendo la gestión a lo mejor especialidades para capacitar a entrenadores y todo eso, ¿no? Totalmente. De hecho, te vuelvo a comentar, vamos a tener estrategias en Jalisco regresando porque ya no va a ser un deporte de exhibición el próximo año. Ya el deporte como el badminton entra dentro de los Juegos Escolares. Entonces, con mayor razón vamos a tener que preparar a mayor cantidad de entrenadores. ¿Para qué? Para un mejor resultado. Ok, ya para finalizar, ¿algún comentario que quiera agregar respecto a lo que está pasando en el momento? Bueno, lo que está pasando en el momento es que Guanajuato, Nuevo León y Nayarit vamos a pelear muy fuerte por mandar a nuestros representantes al Panamericano. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.